¿Está bien, eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eh... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Eh! ¡No, bravo! ¡Ah, no tomo nada! ¡Eh! ¡He jugado de nada! Quiero confesarme, el ángel de la gente y mi familia también. He jugado de toros y todos los perdí, le prometí a mi mujer que la recién la muerte. Una noche, bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo, si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, su suerte quedaría. Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, su suerte quedaría. Ni para darme ánimo me dijo, juega nueve, y yo no le creía cuando el nuevo salió. Ni para darme ánimo me dijo, juega nueve, y yo no le creía cuando el nuevo salió. Ni para darme ánimo me dijo, juega nueve, y yo no le creía cuando el nuevo salió. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, que soy bien. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, que soy bien. La suerte rechazada por mi visión morale, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. La suerte rechazada por mi visión morale, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, suerte quedaría. Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, suerte quedaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!